Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os quiero proponer algo diferente, porque lo que me gustaría es que vierais las diferentes herramientas y alternativas que tenemos nosotros aquí en Europa, los eurodiputados, para utilizar a diario. Y hoy os voy a hablar de los eventos. ¿Qué son los eventos? Pues los eventos son actos que organizamos uno o varios diputados donde hablamos sobre temáticas que pueden ser muy específicas, muy técnicas, como por ejemplo la inteligencia artificial o absolutamente política, sobre cuál es la realidad de Cataluña. Y en ese sentido lo que hacemos es proponemos una serie de ponentes, cada uno los elige en función de las necesidades o de cómo es el perfil de ese evento y a partir de ahí empezamos a desarrollarlo para trabajar. Hoy lo que quiero es que conozcáis un evento por dentro, cómo se gestiona, qué es lo que pasa entre bambalinas, cómo se está moviendo todo y qué mejor oportunidad que invitaros al primero que organizo yo. En este caso se titula o se llama Carta de la Sociedad Civil Cubana, donde he querido invitar a los principales opositores de la oposición al régimen para que nos cuenten cuáles son las tropelías que se están viviendo a diario en el régimen castrista de Díaz-Canel, que no es más que el sucesor de Fidel y de Raúl Castro. Así que, dentro vídeo. Una de las cosas básicas cuando uno prepara un evento es la logística. La logística implica muchísimas cosas. Una cosa básica que no debe pasar es que, bueno, pues tú invitas a ocho ponentes a este evento que se refiere a Cuba. ¿Y qué ocurre cuando hay una dictadura? Cuando hay una dictadura, los dictadores aparecen. De los ocho ponentes que teníamos invitados, solo han podido venir aquellos tres que no viven en Cuba, porque la dictadura cubana ha decidido que cinco de ellos no iban a salir de Cuba para venir aquí. Esto no pasa en la democracia, pero sí que pasa en las dictaduras. A lo mejor es que no les gusta que se hable eso. Hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¿Cómo te ha pasado? Yo sí, ¿y tú? Muy bien. Así me gusta. Estos eventos duran más o menos tres horas. Una hora y media es aproximadamente de debate y de que los ponentes expongan sus ideas. Y la otra y media es de interacciones, de networking, para que la gente se relacione directamente con ellos y les pueda preguntar, que les puedan tocar y que, en definitiva, tengan esa relación que de otra forma no tendrían nunca. Es preciosísima. Me encanta el de Cruceso, porque lo han dicho en plan que fuese a la Caritas. Es un placer. Conojo a algunos de tus amigas y a Juanjo. ¿Cuánto va yo? Ya tenemos tres. ¿Estamos todos? Sí, vamos. Muy buenos días a todos y sean bienvenidos a este evento. Sonas que hoy no han podido estar aquí presentes, que son a Mauri Pacheco, a Cristina Rodríguez, a Quireña Ñúñez, a Manuel Cuesta Morúa y a Maidelis González, a las cuales el régimen cubano les ha impedido estar hoy aquí presentes. A las cuales, hace unas horas, se les impedió la salida en el aeropuerto de Cuba para que pudiesen venir aquí a expresarse en libertad y, sobre todo, a transmitir su testimonio personal e individual de lo que está pasando y están viviendo en Cuba. Conferences, nor granted access, should they show up. It is worth noting that the text of the PDCA agreement was signed by the negotiation teams de varios activistas que fueron obligados por agentes del Estado bajo amenaza de muerte a abandonar el país de manera literaria. ¡Ven, por favor, polinesios, polinesios, opositores, por favor, vamos allá! ¡No se votamos por ustedes! ¡No se votamos por ustedes! ¡No se votamos por la punta! 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 Lo que pasa es que el régimen dictatorial de Díaz-Canel y los hermanos Castro creen que esto sigue siendo una dictadura. Y este es el sitio de la libertad. Se ha organizado este evento que ha sido complejo de un militar. Ha habido personas que no han podido, a quienes no se ha permitido venir, que también han recibido presiones. Incluso para la organización de este evento realmente ha sido totalmente tenso. ¿Cuánto se supone que aquí estamos para hablar de democracia, de derechos humanos? Bueno, llevamos muchos meses organizando este evento, pero como bien dice, es lo que pasa cuando las dictaduras o los represores están acostumbrados a hacer eso en su país, pero aquí no pueden hacerlo. Ya hemos acabado el acto. La verdad es que ha salido como esperábamos y muy bien por todo lo que han explicado y han podido escuchar aquí en Europa. Y ahora, detrás de estos paneles, lo que vamos a hacer es un poco de networking, digo aquí detrás, porque quiero que venga gente de las que han intervenido para que los escucheis vosotros. Pero aquí es networking, hablar, interaccionar y decirnos todo lo que pensamos sobre lo que ha pasado. Estoy con Rosa María. Es un lujazo que haya podido venir hoy aquí. Rosa María es la hija de Osvaldo Payá. Yo con eso ya no necesitaría decir nada más. Pero, os repito, es un lujazo porque es la mayor activista que hay fuera de Cuba. Ha podido venir desgraciadamente porque no he ido allí, a diferencia de nuestros cinco amigos que el régimen le ha impedido acercarse. Y mejor que os hable ella, porque yo os podría soltar un rollo. Muchas gracias, muchas gracias José Ramón por invitarnos, por hacer posible estas propuestas que le hacemos al Parlamento Europeo y también por levantar la voz. Por los cinco hermanos que la dictadura impidió salir en una demostración clara de su debilidad, del miedo que le tienen a las verdades que tienen que decir. Y también en una demostración muy clara de cómo quieren ellos que sea el diálogo con la Unión Europea. Cuánto cambia, mientras sea el métrico, habrían convencido al pueblo americano, además de al pueblo cubano haberlo ayudado en algo, tendrían que haberle dado. Ahora estoy con Adolfo Fernández. Adolfo es un exponente claro de cómo la represión impide expresarse en libertad. Adolfo es periodista y desgraciadamente ha sido preso político y ha estado siete años en prisión. Bueno, poco más tengo que decir que Adolfo nos diga su experiencia y lo que ha acordado. Sí, en mi caso yo formo parte de un grupo de 75 opositores y disidentes que fuimos condenados el mismo día en lo que se conoció como los juicios de la primavera negra de Cuba. Fuimos condenados a 25 años, 28 años, 20 años, 18 años de prisión. Piven bajo una constante tensión, un constante hostigamiento y el Estado de Partido Único no representa más que al Partido Único. Y ni siquiera ellos, porque cuando uno habla con los militantes del partido, como hemos hablado hoy con estas personas que vinieron a tratar de interrumpir, se dan cuenta de que nosotros tenemos argumentos contra los cuales ellos nos pueden rebatir. En el tema de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba, específicamente el acuerdo adoptado entre el organismo multilateral y el Estado cubano, Cuba-Lex, como una de las organizaciones de la sociedad civil que ha sido forzada a la exilio, considera que uno de los mecanismos que debería utilizar la Unión Europea a la hora de implementar este acuerdo sería consultar y lograr la participación de las organizaciones de la sociedad civil cubana que no tienen la posibilidad de obtener registro dentro de la isla. Como habéis visto, este evento dura unas tres horas, pero detrás de esas tres horas hay muchos meses de trabajo. Yo no podía hacer esto sin todo mi equipo, con lo cual esto no lo puedo hacer no solo. Tengo un equipo magnífico, extraordinario, así que gracias. Yo les veo ahí, pero lo digo aquí. Hay muchas cosas previstas, hay otras imprevistas, como también lo que habéis visto, pero en cualquier caso, por encima de toda consideración, nuestro objetivo es la libertad, garantizar la libertad para que los derechos civiles y los derechos humanos, en este caso en Cuba, que es el objetivo de nuestro evento, siempre se vean salvaguardados y allí donde esos derechos civiles o derechos humanos no se vean salvaguardados, allí estaremos, o al menos estaré yo personalmente. Espero que os haya parecido interesante todo lo que hemos hecho hoy en el vídeo, espero vuestros comentarios, vuestras propuestas, que siempre me dejáis en esta cajita y como siempre, pues seguimos.